¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer que dormida me hables Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Yo no sé qué será de mí Y te vas y me dejas sin ti Que ha llegado el fin Que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz Y tú no sé qué hacia el fin No vas a ser feliz Y te vas y me dejas sin ti No vas a volver Y no te vas y me dejas sin ti No vas a ser feliz Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar, me vas a extrañar Y vas a extrañar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar, me vas a extrañar